Después de 15 años de considerarse fuera de circulación, los vinilos intentan regresar a la escena musical colombiana. La razón, combatir la piratería y darles gusto a los melómanos. El vinilo me parece que tiene un encanto y es el encanto no digital, ¿cierto? Y de alguna forma, yo siempre he pensado que eso tiene como su energía. El CD lo tiene, pero el iPod las descarga definitivamente no. No solo artistas internacionales como Lady Gaga o Matiz Yahu decidieron arriesgarse a sacar su música en formato LP. Algunos cantantes colombianos decidieron tomar el riesgo de unirse a esta propuesta musical. A través de todos esos encuentros me contactó un sello disquero de Nueva York que se llama Names You Can Trust. Y a través de ellos salió la iniciativa de sacar un vinilo con temas grabados aquí en Colombia y especialmente para el mercado internacional. Aunque no son muchas, en Bogotá aún se pueden encontrar tiendas de DTPs antiguos. En Top Musical, por ejemplo, se ofrecen diversos géneros musicales. Como de pronto calipso, jazz, música clásica, música estilizada, música instrumental, música de pronto de otros países. Otras tiendas como Tornamesa ofrecen las nuevas producciones de los artistas internacionales en LP, que son prensadas en Estados Unidos y Europa. La demanda de los vinilos no es exclusiva de los coleccionistas. Realmente pensábamos que el movimiento iba a ser mayor en géneros que, digamos, buscan más la gente de edad. Y sorprendentemente nos hemos dado cuenta que es la gente joven quien más está comprando los vinilos. Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre cuál formato ofrece mejor sonido, para muchos prima el gusto de adquirir un objeto de colección. Más bien para una gente que es melómana, coleccionista, que le importa mucho la música, que está pendiente de involucrarse. Y no tanto pues tener los 50.000 canciones dentro del MP3. Pese a que los antiguos discos ganan terreno en el mercado colombiano, aún es muy pronto para que se fabriquen en el país. No lo veo tan claro porque pues hoy en día pienso que no sería rentable para nadie traer una máquina de esas de transporte lo costosa que sería para editar unos pocos vinilos. Lo que están haciendo y lo que van a hacer seguramente es hacerlos por fuera. Actualmente los precios de los vinilos oscilan entre 50.000 pesos y 200.000 pesos, más caros que un CD. En el caso de los acetatos de colección pueden llegar incluso a costar un millón de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!